La tierra que te da la vida Da un tiempo para decidir Eligiendo inteligentemente Todo el mundo podrá ser feliz Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Si querés ser un terrible vago Todo el día panza arriba y a dormir O elegiste ser un tipo capo Siempre serio y que da temor deberás tener Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Si querés triunfar con las mujeres Tener muchas que lloren por vos Tendrás que ser muy poco inteligente Tener dinero y una buena voz Pero jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Jugo de tomate frío Si querés ser un hombre importante Que se hable todo el día de vos O querés inmortalizarte Como héroe, asesino o semidiosa Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Jugo de tomate frío 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 Jugo de tomate frío